Tras intensas jornadas de trabajo por parte del personal del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, se han concluido la reparación de los daños presentados el sábado 13 de diciembre en el acueducto de Cotobrús, específicamente en el sector de San Miguel. Poco a poco la tubería debe llenarse para evitar una ruptura por las altas presiones del agua que se maneja en este acueducto, por lo que mientras esto sucede cuentan con camiones cisternas para distribuir agua potable a la población. El restablecimiento del servicio de abastecimiento de agua potable en hogares y establecimientos comenzó de manera paulatina esta mañana. La afectación del servicio en Zabalito, Zambito, Limoncito y Aguabuena se vio en deslizamiento que desplazó las tuberías cerca de la quebrada a mellizas, provocado por las altas concentraciones de agua en los suelos tras las tormentas tropicales y lluvias de las últimas semanas.